La Policía Nacional ha detenido a un varón presunto autor de tres robos con fuerza en viviendas con moradores en el interior. Los agentes han detenido en la localidad de Alicante a un hombre que llegó a entrar en tres domicilios distintos con los propietarios en el interior y que utilizaba siempre el mismo modus operandi para acceder a las viviendas. Un ciudadano que se encontraba durmiendo en el sofá de su casa se encontró al individuo que comenzó a decirle que le diera todo el dinero que tuviera en casa, usando un arma blanca para intimidarle y llegando a propinarle un fuerte golpe en la cara, obligándole a que se metiera en una de las habitaciones mientras sustraía efectos. Sin embargo, la víctima decidió saltar por el balcón al piso inferior y de ahí a la calle para pedir ayuda. En otro de los sucesos que también ocurrió de madrugada y en el que también actuó la misma persona, una mujer manifestó que el delincuente había intentado abusar de ella sexualmente, pero que bien gracias a la rápida intervención policial no había podido hacerlo. El detenido con antecedentes previos de nacionalidad española y de 28 años de edad fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, decretando su ingreso inmediato en prisión. La Fiscalía mantiene que dos de los procesados serán los cabecillas de la organización y encargados de suministrar la droga al resto, que a su vez la vendían a los consumidores finales. Los encausados fueron detenidos en octubre de 2018 y en los registros realizados en las viviendas desde las que se distribuía la droga, se localizaron diversas cantidades de cocaína y utensilios para prepararla. La acusación pública solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los ocho años de prisión, por un delito contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales. Cae una red que introducía cocaína en España desde Sudamérica. La Policía Nacional y Vigilancia Duanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en grandes cantidades mediante el uso de contenedores procedentes de Sudamérica, que llegaban al puerto de Algeciras en una operación que ha permitido incautarse 3.500 kilos de esta droga. Van para importar contenedores desde Sudamérica, principalmente desde Ecuador, en cuyo interior ocultaban y camuflaban las grandes cantidades de cocaína con la mercancía legal. La Policía Nacional, que ha denominado a esta investigación Operación Bull, cree que se ha dado con uno de los principales golpes al tráfico de cocaína a gran escala a través del puerto de Algeciras, debido a la gran cantidad de droga incautada y al volumen de patrimonio intervenido. La Policía ha detallado que los investigados hacían uso de una amplia estructura empresarial que incluía compañías aduaneras y de transporte de mercancía que realizaban importaciones principalmente desde Ecuador, camuflando carga legal con grandes cantidades de droga. Condenado a 26 años y 5 meses de prisión al hombre que mató a su bebé en Almasora. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de 26 años y 5 meses de prisión por los delitos de asesinato, lesiones y violencia habitual a un hombre de 21 años que mató a golpes a su bebé de 10 meses en la vivienda familiar de Almasora. Los hechos sucedieron durante la mañana del 13 de septiembre de 2020 en el domicilio familiar de Almasora, cuando el niño comenzó a balbucear y a llorar y el condenado, que no podía dormir por este motivo, lo sacó de la cuna. El hombre, que según el relato de los hechos probados, conocía la alta probabilidad de que se produjera la muerte del menor, le golpeó en dos ocasiones contra la pared. El niño sufrió un severo traumatismo en la cabeza que le causó la muerte pocos días después en el Hospital General de Castellón. La Policía Nacional desarticula un punto negro de venta de drogas y arresta a seis personas incautando más de 11 kilos de droga. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Alicante un punto negro de venta de drogas al menudeo, consiguiendo detener a los seis integrantes del grupo criminal que lo explotaba, llegando a incautar más de 5.000 gramos de cogollos de marihuana, casi 7.000 gramos de hachís en tabletas, además de 3.600 euros en efectivo y un vehículo de alta gama. La investigación se inició en torno a un domicilio ubicado en el barrio de Calorinas Altas de Alicante, desde donde el principal objetivo del grupo criminal vendía sustancias estupefacientes al menudeo. La investigación se inició en un domicilio ubicado en el barrio de Calorinas Altas de Alicante, desde donde el principal objetivo del grupo era vender sustancias estupefacientes al menudeo.